Mira, mi primer dólar. ¡Es de verdad! Cada semana una buena inversión con monedas y billetes de todo el mundo. Mira, marcos, libras, esterlinas... Las rupias son difíciles de encontrar. Y para coleccionarlas hay un archivador especial. Ah, y en el fascículo está la historia de las monedas de cada país. Chicos, ¿hablamos de negocios? Monedas y billetes, con el fascículo 1, un dólar auténtico y este archivador por sólo 295 pesetas. El desafío ha comenzado. Vuelve el batallón más peligroso de la universidad. ¡Sorpresa! Los novatos han vuelto. Y van a por todas. Los más atractivos. ¡Fuerto! De modales exquisitos. Un cuerpo de élite. Son feos. Llevan ropas extrañas. Como verás, son diferentes. Creo que voy a llorar. Tienen las armas más sofisticadas y no están dispuestos a perder la batalla. ¿Queréis divertiros o qué? Son los temibles novatos. Gracias, Dios mío, por traer tantos chicos. La revolución de los novatos 2. Esta noche, en la primera.